Las vikingas volvieron a ganar y están en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo de hockey. Como siempre, te contamos las novedades más destacadas del polideportivo en este resumen semanal. Las vikingas consiguieron un gran triunfo y volvieron a lo más alto de la tabla en el Metropolitano. En el anexo vencieron 1-0 a Jeva, que llegaba como único líder, y ahora ambos equipos encabezan las posiciones. Las divisiones inferiores sumaron otra fecha positiva en la Copa Campeonato. En el Clásico Ante Independiente, los juveniles millonarios cosecharon tres victorias, un empate y dos caídas. La séptima, que ganó 4-0, sigue firme en la búsqueda del título. La primera división de básquet continúa con su preparación para el torneo federal. Este lunes, el equipo se le va a la cancha en un amistoso ante Villa Mitre y el fin de semana, en Pilar, sumará dos nuevos partidos de pretemporada. En Humboldt, la Liga de Honor se puso el día en el Metro Clausura y se mantiene a dos puntos de la cima. En el duelo de punteros cayó ajustadamente ante Unlu, aunque también esta semana consiguió un gran triunfo por la mínima diferencia en la visita a Zach Polvorines. La primera de futsal femenino se midió con Kimberley y lo venció por 4-2 y está cada vez más cerca de obtener su lugar en los playoffs. Antes, la tercera había goleado 5-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!